Ahora quiero hablar un poquito acerca del doblaje, porque para mí eso es con lo que estamos hablando. Tú estás interpretando un personaje que tú no eres. Ahora sí te puedes dar permiso de que, ¿sabes qué? Aquí soy este y no soy yo. Ahora sí es el impostor, vente por acá, vamos a platicar. Así es como yo lo veo, ¿verdad? Pero, ¿por qué el doblaje? ¿Qué es lo que te llama la atención del doblaje? ¿Qué es lo que disfrutas acerca de eso? Ay, es que desde chiquita me gustaba mucho hacer voces. Entonces, o sea, como que yo creo que por mi familia ser tan musical y todo eso, como que desarrollé un buen oído y también por eso me salía bien el inglés y todo eso. Entonces yo cuando quería contarle algo a mi mamá, se lo contaba tratándoselo de narrar como lo más apegado a la realidad posible. Entonces yo le hacía las voces, pero no era propósito, era como... Entonces me dijo, ya sabes, porque quería enseñarle cómo lo había hecho. Entonces yo estaba tratando de hacer una imitación de la realidad, pero por fines meramente comunicativos, ¿sabes? Así como... Ya. Para que quedara fiel. Entonces yo empecé a hacer mucho vocecitas. Y cuando me enteré, o sea, cuando empecé a ver las caricaturas y cuando empecé ya a entender que había personas reales y no que las caricaturas hablaban, ya sabes. Cuando empecé a ver que había personas atrás de las caricaturas y que hacían las voces y que era como guau. Entonces había todo este mundo de doblaje. Fue algo que dije, estaría padrísimo. O sea, siempre hacía yo también voces como de monstruitos o de cosas así. Empezaron a salir los Minions y yo hacía la voz del Minion, salió Gollum y entonces yo hacía la voz de Gollum. Y entonces todo el mundo me decía, ay, deberías hacer doblaje porque haces vocecitas. Y cuando, justo cuando llegas a doblaje, lo primero que te dicen, no me digan. Están aquí porque seguramente les dijeron que pueden hacer vocecitas. Y yo... Sí. Fíjate que eso del doblaje, por ejemplo, es bien chistoso que ahorita tú mencionas, por ejemplo, nuevamente mencionas a tu mamá, que te está haciendo burla, ¿no? Y nos pasa. Yo recuerdo que a mí me decían, por ejemplo, mi voz es delgada y de pequeño, pues, más. Entonces me decían, hola, ¿cómo estás? ¿Me entiendes? La vocecita que yo sacaba. Y me hacían burla, pero de repente me sacaban voces que me decían que yo tenía la voz de... ¿Cómo se llamaba? Este, de Ñoño, el chavo del 8. Sí, es el Ñoño, digo yo. Ok. Y de repente me decían, como que estaba gordito, entonces también me decían Ñoño. O sea, se veía, se veía, todo el chiste completo era yo cuando llegaba a un lugar. Oye, Ñoño, ya te imaginas. Que en México cuando empiezan, ya no tienes fin. Ya no, te les hubieras recordado ahorita. Sí, no, y ahorita ya ni les hubiera recordado, pero cuando empiezan, necesitas una bolita, hasta que pase toda la bolita, ya se acaba y ¿quién sigue? Y ya es cuando empiezas a disfrutar un poquito más. Pero qué padre eso. ¿Cuál es el personaje que más te ha... te has conectado tú? Sí, que tú me has dicho, ¿sabes qué? Ah, este sí. Ah, no lo quiero acabar, no quiero que se acabe. Porque hay de esos proyectos, ¿no? Que tú, o películas que digan, no se acabe, que no se acabe, por favor, que no se acabe, por favor, que no se acabe, ¿me entiendes? Ay, híjole. La verdad es que, mira, no llevo muchísimo tiempo haciendo doblaje, entonces no tengo... O sea, he hecho como... Mira, he hecho... Es que casi todas las cosas que he hecho me han gustado muchísimo, pero de todas las que más me han gustado, pero... Hice dos películas que salieron en... O sea, en cine. Y una serie que está ahorita en Netflix, que es como Pokémon. Entonces, las dos películas me encantaron, o sea, me fascinó el personaje que tuve. O sea, en los dos sentidos, porque era... Las películas eran muy buenas. Esas son mis películas favoritas ahorita a la fecha. O sea, me parecen unas joyas de verdad así cañones. Una se llama Booksmart, y esta, no sé si la viste, la dirigió Olivia Wilde. Sí. Y me encanta esa película. Es un súper buen trabajo, un súper buen guión. Y la otra es Good Boys, que también es de comedia. ¿Esa la viste? Sí. Ay, veo. Yo, en la de Good Boys, yo era la chava, la chava asiática. ¡Wow! La que... Y en la otra película, la de Booksmart, era la otra actriz de la película de Good Boys, pero que salía en la otra, y mi personaje se llamaba Triple A. Entonces, el de Triple A me encantó, porque fue la primera película que hice, y me quedó padrísimo. O sea, como que fue algo que disfruté muchísimo. Fue, este, llevaba cuatro meses haciendo doblaje cuando tuve, pude hacer esa película. Entonces, para mí fue un logro, pues, bien bonito. O sea, llevar tan poquito tiempo y haber hecho una película en tan poquito tiempo fue un... Híjole, pues, de esas cosas que te digo, que es bien bonito aplaudirse, como de bien. Lo hice bien. Sí. Y luego la otra de Monkart, la serie de Monkart, me fascinó hacerla, porque yo hice todas, este, varias voces de los monstruitos. Entonces... ¡Oh, wow! Hay varias peleas en las que están tres monos, en donde yo soy la voz de los tres, y están peleando los tres con esas luces. Entonces, está muy chistoso. ¿Qué es lo que, por ejemplo, que tú tienes, es crear tres personajes diferentes? Pues, es que en realidad... Hay que darte cuenta que eres tú. Es padrísimo. A mí me fascina eso. O sea, es, 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 no, es falta de cuando me escuché, primera vez en el cine, así, mi voz, fue padrísimo. Pero en esta serie de, 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 de la de Monkart, véanla, está, son capítulos como de diez minutos, pero están bien buenos. Son de los típicos, así de, carreras y se convierten, y morfos, y se le chingaban, ¿sabes? Se pelean. Sí, sí.